hola que tal gente de youtube bienvenidos a mi canal y sean bienvenidos a este nuevo vídeo antes de empezar te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita así no te perderás mis próximos vídeos quiero contar cómo hice yo personalmente un show a bajar de peso bajé 5 kilos en dos semanas y media fue una experiencia totalmente normal no tuve que aguantar hambre y tuve que sobsarme un poquito por hacer algo diferente porque mi experiencia fue muy tranquila no tuve que sufrir no tuve nada yo soy una persona que le gusta estar todo el tiempo comiendo no me importa yo no digo bueno me tengo que cuidar si me invitan a comer la punta pues primero que todo yo sabía que pesaba 84 kilos tengo 18 años y pensar 84 kilos puede ser mucho para mi edad como a los cinco días que otra vez a pensarme ya pesaba bueno no a los cinco como a la semana estaba pesando 81 y dije pero en qué momento si yo siempre como mucho puse a detallar todo lo que hice en esos días y descubrí por qué bajé de peso tan rápido la manera que uno no se da ni cuenta entonces aquí les voy a dejar el vídeo de cómo bajé de peso en dos semanas el primero que todo yo estoy yendo aquí en colombia en villavicencio en los centros comerciales hay algo que se llama zumba totalmente gratis en otros países no sé si las habrá pero pueden buscar vídeos en internet de cómo hacer zumba en la casa todo eso lo puedes hacer lo puedes hacer desde casa todo esto me sirvió demasiado en serio empecé a hacerlo y créanme que me sirvió muchísimo hice dos veces en una semana y creo que eso fue lo que me ayudó parte de zumba algo que creo que me ayudó mucho fue que yo me puse a hacer muchas diligencias para entrar a la universidad tanto y tanto y tanto caminar yo creo que me ayudaron muchísimo caminaba como bueno es que caminaba toda la mañana de aquí para allá para estar la siguiente forma de bajar de peso aparte de zumba es caminar qué difícil es salir a caminar un ratico así sea lentamente caminar en la calle también algo que me ayudó mucho fue tomar agua con limón también es muy buena estuve tomando agua con limón algo que también me ayudó mucho fue no comer tanto de noche yo esa semana no estaba comiendo tanto de noche es que comer de noche engorda en serio y me sirvió también mucho la siguiente semana bajé el otro kilo y ya fueron los cinco kilos que bajé en total ahora estoy pesando 79 están 84 y sigo yendo a zumba y espero seguir bajando hasta completar los 74 kilos por ahí pues empezar a hacer ejercicio para tonificar mi cuerpo porque en serio como ustedes pudieron pueden ver tengo todavía los gorditos del pasado por aquí fue que me quemó con aceite y pues las tetillas las tengo todas caídas estas son las fuentes que me sirvieron para bajar de peso espero que a ustedes les sirva también hacer esto créanme que si uno es constante en lo que hagan zumba caminen tomen agua el agua con limón es muy buenas también pueden tomar algunas cosas pues para bajar de peso no sé aromáticas bueno ustedes buscarán por aparte pero pues yo en lo personal bajé así no coman mucho de noche coman mucha mucha fruta de noche mucha verdura mucha fruta de noche esta es mi experiencia espero que a muchas muchas personas les guste este vídeo que muchísima gente vea este vídeo para que sepan que con disciplina se puede lograr ya por aparte puedes visitar a tu nutricionista y pues él te dirá también qué cosas pueden hacer y bueno gente este es el final de mi vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho esta forma que usé para bajar de peso como están viendo al final de este vídeo exactamente creo que aquí va a estar para que se suscriban a este canal no más